¡Vamos aquí! Bueno, vale. Este juego se llama La Baja Tortura. ¡Oh! ¡Ah, bien! Este juego se llama La Baja Tortura, ¿vale? Vamos a ver. Un grupo de cinco, yo voy a llegar a la Baja Tortura. ¿Dónde quiero? Cinco y para la Baja Tortura. ¿Vale? ¡Vamos a grabar! 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 ¡Ali! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Dé maravilla! un poco, poco Paco, Paco un buen, vale Paco, Pacito, Pacito ha ido a uno, a uno, a uno es lo que hay ahora tiene vale, muy sencillo ha ido a un grupo de cuatro el resto de cinco, pero lo que se puede a cuatro patas, vale así lo pongo al lado, y la colchonita encima de la espalda vale, cuando dé la salida vamos hasta medio campo y volvemos ok, vamos a una carrera, que se me caiga la colchonita es un punto de ativo Dios, un punto de ativo ha quedado claro vamos a ir creando cuatro patas vale ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! No. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!